Bienvenidos a Nuestra Economía Colectiva, un espacio dedicado a la cultura financiera y la educación emocional. Soy Santiago y en este vídeo voy a comparar el método tradicional Kakebo con las aplicaciones para móvil de finanzas personales. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? La introducción que has visto corresponde a un mensaje que recibí en la cuenta de Instagram del canal. Se trata de una app de finanzas personales que incorpora la filosofía del método Kakebo. Esto me llevó a plantearme las siguientes cuestiones. ¿Son comparables el Kakebo y las nuevas aplicaciones para móvil? ¿Qué aportan de nuevo? ¿Qué elementos comparten? ¿Son compatibles el uno con el otro? Quiero que al finalizar este vídeo tengas claro qué diferencias hay y qué te aporta cada uno para que tú luego puedas escoger lo que mejor se adapte a tus necesidades. Así que quédate hasta el final porque de aquí saldrás ganando. ¿Vamos a por ello? Cuando resumes al máximo un Kakebo obtienes tres ideas esenciales que puedes representar en un triángulo. Autorreflexión. Es el proceso con el que revisas tus hábitos de consumo y los corriges con el fin de conseguir los objetivos de ahorro propuestos. Concienciación. El Kakebo busca que tengas plena conciencia del proceso de ahorro y para ello te pido que uses lápiz y un cuaderno para conectar cuerpo y mente. Ejecución. Es el método empleado de manera sistemática para anotar toda la información. Si quieres ver cómo el Kakebo integra estos conceptos te dejo arriba un vídeo en el que te lo explico con más detalle. ¿Pero qué se puede decir sobre las aplicaciones para móvil? Por supuesto todo lo que ayude a tu economía doméstica es bienvenido. Vas a ver pues qué beneficios te aportan, pero antes de continuar creo que vale la pena que le eches un vistazo a un par de reportes sobre apps que he incluido en esta lista de reproducción. Aprovecha también para suscribirte y activar las notificaciones. Ponte en situación y volvamos al triángulo que te he enseñado antes. Concienciación. De entrada puedes ver que el componente de concienciación tal y como lo concibe el Kakebo queda comprometido porque cambias el lápiz por un celular. Así que... Autoreflexión. Por otro lado, el componente de autoreflexión está condicionado. Normalmente estas apps te avisan cuando superas algún apartado del presupuesto y luego te ofrecen una visión general en forma de gráfico. Pero tu percepción de la información queda asesgada a estos datos y te pierdes ese momento importante en el que te sientas y revisas tus hábitos de consumo. No los subestimes, pues es cuando se tienen esos descubrimientos que te hacen verlo todo diferente. Ejecución. Nos falta el tercer punto. Y aquí sí que tengo que elogiar las apps de finanzas personales. Son unos asistentes fenomenales, almacenan históricos, disponen de buscador, calculan aproximaciones e incluso te envían avisos cuando se excede el presupuesto. Pero... ¿compensa los puntos anteriores? Recuerda lo que ocurre con los cuadernos de cuentas que te enseñaba en el vídeo anterior. Te lo dejo aquí arriba en el momento exacto en que lo menciono. Carecen de la parte de autoreflexión que tiene el kakebo, por lo que te he invitado a complementarlo con la serie dedicada al tema del canal. A modo de conclusión, te receto prácticamente la misma fórmula. Está genial que aproveches el potencial que ofrecen estas apps. Realmente algunas son increíbles. Pero si además lo combinas con los principios del kakebo, todavía le podrás sacar mucho más provecho. A fin de cuentas, el objetivo es que tengas el control absoluto de tus finanzas, ¿verdad? Espero que este vídeo te sea útil y te sirva para acercarte un poquito más a conseguir tus objetivos financieros. No dudes en escribir si tienes alguna duda o si quieres compartir tu experiencia con el kakebo o alguna app que estés utilizando. Gracias por aprender hoy un poquito más y recibo un colectivo saludo. Espero verte de nuevo por aquí muy pronto.